¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza a menudo? ¿Te duele la cabeza a menudo y te lo has tomado todo y sigues igual? Pues mira, escucha un poquito la descodificación de este síntoma. A veces está unido a otro tipo de situaciones que no propiamente el dolor de cabeza. Por ejemplo, puedes tener un edema en algún foco, una zona que la vas a percibir como caliente y poniéndote hielo, seguramente baja. Una vez que baja el edema, baja el dolor. Pero me refiero al dolor de cabeza que aparece o bien cuando has tenido mucha tensión, que has estado muy preocupada por estudiar, por hacer un informe, por trabajar, por lo que te ocurre en tu vida, por lo que sea. Y de repente llega viernes a la noche, sábado a la mañana, plin dolor de cabeza. Justo ahora que podía descansar y que podía pasar el fin de semana haciendo otras cosas, pues no puedo ni ver la luz, fotofobia. Pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea incluso. O sea que un malestar general con un dolor que se hace insoportable y que no hay lo que lo galne, no hay nada para bajar ese dolor. Ahí yo te invitaría que mires cuál es el conflicto, que probablemente si se repite el dolor de cabeza, pues se repite el mismo tipo de conflicto, que esté en relación con sentirse poca cosa a nivel intelectual. No lo voy a conseguir, no voy a poder, esto es demasiado, no me acuerdo, no recuerdo nada, he perdido la memoria, esto no me sirve, pa, 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 pa. No sirve, es el conflicto de no sirvo, no me vale la cabeza, no me valen mis ideas. Y llega un momento en que toda esa tensión, en algún instante cuando lo suelto, se disipa y ahí aparece el dolor. Y a veces, si hay síntomas asociados, fotofobias o náuseas o vómitos, le vas a tener que agregar la coloración específica de estas otras cosas. Si hay fotofobia, yo no quiero ver la luz, no quiero ver nada, quiere decir que algo de lo que vi fue excesivamente doloroso. Y si hay náuseas y vómitos, algo de lo que he estado experimentando en este tiempo, pues es bastante indigesto, por ponerle una palabra. Es bastante molesto, no lo tolero, no lo soporto dentro mío y puede ser no soporto un compañero de trabajo, o no tolero X cosas en casa, o me es inadmisible que mi pareja haga X, por ejemplo, cosas también, que salgan con sus amigos dos, tres veces a la semana, o que me esté todo el tiempo pidiendo dinero. Entonces, estoy todo el tiempo preparando la cabeza en modo operativo, tengo que encontrar la solución. No soy capaz de hacerlo, retrocedo, y continuamente me encuentro con eventos que me desagradan. Por lo tanto, en el instante en el que lo he soltado todo, ¡buah!, que ahora me puedo relajar, es cuando va a aparecer el síntoma. Recomendaciones para el dolor de cabeza, para mí lo primero es que sepas de dónde viene. Pero aparte, cosas prácticas, tener la máxima relajación, escribir sobre todo aquello que sientas, y más práctico, cafecito bien, bien, bien fuerte, o sea, un restrito italiano así de un dedito nada más, pero hiperfuerte, o el jugo de un limón, clic, un chupito, o hielo en la cabeza para ir bajando la inflamación que hay. Pero especialmente, saber dónde comenzó eso de sentirse inútil, o no válido, o no estar preparado, tener la sensación de no tener la preparación suficiente para hacer algo, lo que sea, en la vida. Porque todos somos válidos en nuestra medida, y para lo que podemos transitar en este lugar. Y quizás no soy válida para las mates, pero soy válida para otra cosa. O sea, no tengo por qué saberlo todo, ni poder dar respuesta a la totalidad de lo que me pregunten. Que tengas un buen trabajo y pocos dolores o ninguno de cabeza. Un abrazo.